Un nuevo comunicaciones se vio después de ganar dos partidos al hilo, incluyendo el regreso de José Manuel Contreras, jugador que contribuyó a dichas victorias. Ahora se preparan para dos fechas muy importantes. La primera, que sería el partido de vuelta por parte de la Liga de Campeones de la CONCACAF, enfrentándose a Central FC. Cabe mencionar que el primer partido ganaron en casa, y esta vez viajarán a Trinidad y Tobago. Y el fin de semana enfrentan al archirrival de siempre, Municipal, esto por parte del Torneo Nacional. Platicamos con los protagonistas, y esto nos dijeron. Activados, gracias a Dios las cosas nos están saliendo bien, estamos trabajando fuerte para ir a sacar un buen resultado. No va a ser nada fácil, sabemos que va a ser un juego muy difícil, queremos hacer las cosas de la mejor manera, ir a proponer, a poner el ritmo de juego y hacer nuestro partido. Sí, ahora tenemos que pensar en el juego el día jueves, luego el día clásico. Sabemos que tenemos un torneo bastante difícil, sobre todo porque el Galaxy ya está en primer lugar. Pero igual tenemos que ir a ganar y todavía matemáticamente podemos clasificar, entonces esperando también el resultado del próximo partido que va a ser entre ellos el Galaxy. Creo que hemos venido ya llegando al nivel que el queremos, falta todavía, pero ya hemos mejorado muchísimo como empezamos el campeonato. Y bueno, creo que estamos en un buen momento para hacer un buen partido y vamos a sacar los tres puntos. Y días después se viene el clásico. Claro, un partido sumamente importante para nosotros como institución, como club y sobre todo la rivalidad que siempre ha existido. Bueno, lógicamente pues sacar los tres puntos, sobre todo que estamos en casa y sobre todo que es un clásico. ¡Gracias!